¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esto es Ojo con los Medios por Elabi Ayala. Nos vemos un poco oscuros. Avísenme si estamos bien o si es que estoy de a poco la luz se me va... El único programa es este en el que... No sé si usted se maquilla en su casa. ¿Me vio que es natural? Yo un rato me puse maquillaje, no sé si estaba viejo o qué, y parecía una momia, ¿se acuerda? Bien, mándenos maquillaje para que parezcamos más boningos. Mucho maquillaje se usa en la tele en general. Ves a una gente y son muñecos de cartón. Los grandes estrellas y... ¿No? Es como medio... Para que no brillen. No, pero me parece que hay un poco de exceso. Esta cosa de la televisión que te ve tanta gente y uno se empieza a creer como una especie de divo o diva de la humanidad y te metes... Mariano usa mucho make-up. Sí, sobre todo. Tintes. Tintes no, mire, lo vemos... Si hacemos archivo, vamos a ver a un Mariano Vázquez con menos cana, seguramente. Sí, sí. Eso sí. Y yo, bueno, con mi tradicional jopo que se ha ido volando mucho viento en La Paz últimamente y esto me ha perjudicado en algunos aspectos. Bueno, empezamos a dar la vuelta a las noticias internacionales. Queremos quitarle un poco de protagonismo a ese espesor que nos trae Venezuela en los últimos tiempos. Así que estos días hablamos de Trump, o empezamos más bien, en la primera parte de nuestra agenda, tratamos de desinflar un poco, de alivianar un poco el tema de Venezuela que está tratando o está recibiendo un impulso muy fuerte para mostrar incidentes... No, para mostrar... Incidentes hay, pero para exasperar, para exagerar esos incidentes y mantener la tensión internacional y poner a Venezuela siempre en las portadas. Esto está siendo muy fuerte. Se necesitan muertos todo el rato. Y ayer hubo una operación muy impresionante para... A ver si la semana que viene lo tratamos, porque hay que tratarlo bien con detalle. Para decir que Leopoldo López había muerto. Algo vamos a ver hoy, pero la operación sería interesante profundizarla un poco, tal vez con más tiempo. Si nos da chance. Pero bueno, ya vamos a hablar de Venezuela y arrancamos por Argentina. Mariano, ¿por qué? Porque en un fallo muy polémico y causó muchísima indignación, la Corte Suprema avaló el cómputo de 2x1 en un caso de delito de lesa humanidad. Esto es cuando un preso está acusado de un delito, pero se demoran los tiempos procesales. Entonces, ese tiempo que está sin el debido proceso, se computan como dos días de cárcel y no como uno. Pero esto no se puede aplicar a delitos de lesa humanidad. Pero la Corte Suprema, de 5 miembros en la Argentina, en un fallo de 3 sobre 2, le brindó a un torturador, un genocida, este beneficio. Y esto generó muchísima indignación. Y esto viene, por eso las tapas que te estamos mostrando, viene como colorario, primero a la prisión domiciliaria de Checolás, uno de los peores torturadores de la dictadura argentina, a un pedido de la iglesia de reconciliación, justo la cúpula de la iglesia responsable y cómplice de la dictadura militar, para que haya un encuentro entre víctimas de la dictadura y sus victimarios. Y ahora esto, esto en apenas tres días ocurrió. Bueno, importante lo que está pasando en todo este tiempo del macrismo en la Argentina, porque es lo mismo que sucedería en Bolivia si la derecha retorna al poder, la agenda de todas las derechas regionales es igual la misma. Si vamos a ver lo que significó el golpe de Temer en Brasil, la llegada de Macri en Argentina, por suerte el candidato de Estados Unidos a la presidencia de Ecuador no se pudo imponer, pero en esas estamos en la región. Y mostrar la restauración conservadora es muy pertinente aquí para saber qué podría suceder, reitero, si la derecha vuelve al poder. Y es que dentro de la derecha, como en algún momento decíamos, aparecen las tres puntas, los medios de comunicación, el poder judicial y el poder político, que hace de lo suyo. Y en este caso en particular, este poder judicial está haciendo estas cosas que va en desmedro de toda la memoria que tiene Argentina en cuanto a este tipo de temas. El tema de los golpes de Estado, las desapariciones, este tema que va en contra de los derechos humanos, donde hay una larga traducción en la Argentina de luchar precisamente contra este tipo de cosas. Y había logrado pasos muy agigantados en el tema de ponerlos en su debido lugar y hacerles procesos judiciales, pero creo que con esto retrocede muchos más años atrás. Vamos a una nota de Página 12, que es un diario que se ha caracterizado a lo largo de su historia, que nació allá por la década del 80, de tratar muy a fondo los temas de derechos humanos. Vamos ahí. Para conseguir la libertad de los detenidos por crimen de lesa humanidad, recurren a un método alambicado de interpretación de leyes que son de dudosa aplicación a estos casos. Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión, ni durante el juzgamiento de estos crímenes. Hoy el fallo de la corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Es un sector dominante, es una elite, es lo que llamamos establishment, siempre son los mismos. Estuvieron fuertemente a favor de la dictadura, sufrieron enormemente gobiernos que lucharon por los derechos humanos y encontraron en este gobierno instalado justamente por ellos la posibilidad de volver por aquellos fueros, podríamos decirles, por aquellas ideas. Realmente nos preocupa mucho y nos duele, porque nuevamente le están faltando el respeto a nuestros hijos. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Jamás nos vamos a reconciliar los organismos, derechos humanos y toda, toda persona de bien que realmente tiene memoria. Ni perdonamos ni nos reconciliamos. Participaremos en todas las acciones que colectivamente se realicen para repudiar este fallo y exigir el juicio y castigo a los culpables de los peores crímenes cometidos en la historia argentina. Vamos a ver más testimonios y otro informe donde también aparece una de las principales líderes históricas de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. La Iglesia buscará reconciliación. Desde hoy recibirá familiares de desaparecidos y de militares. Otra hipocresía más de la Iglesia. La Iglesia que tiene información, que fue partícipe del terrorismo Estado, no cómplice, partícipe. Y ahora vienen a pedir la reconciliación. ¿Por qué no abren esos archivos? ¿Por qué no le dicen a los militares genocidas que vayan a los juzgados a declarar toda la verdad? Este gobierno ya cada día quiere borrar el pasado de ellos mismos. Quieren distorsionar lo que fue el horror en la Argentina, lo que fue el terrorismo Estado. ¿Usted respaldaría la posibilidad de que se anulen los indultos si esto se discute el próximo miércoles en el Parlamento? Creo que es algo que tenemos que debatir a fondo. ¿Cuál sería su posición, Macri, en ese debate? En los indultos se involucra a todos. Podemos decir que ponemos el eje en los militares. Acá hubo dos lados de este hecho desafortunado. ¿Qué pasó con la derogación y la nulidad de las leyes de violencia de vida y punto final que ha dado el Parlamento? Después de 20 años giramos 180 grados. Yo digo, desde la institucionalidad que la Corte Suprema gire de esa manera, le hace mucho mal a la sociedad. ¿Su gobierno no va a apoyar los juicios de lesa humanidad? ¿Dónde salió eso? Pero muestren qué hicieron en vez de pedir esto, que es una hipocresía. No puede haber una reconciliación cuando no hay en ningún caso noticias, arrepentimiento. No cuentes que hay detrás de aquel espelón, no tendrás poder. No habría abogados ni testigos. A continuación vamos a ver el testimonio de Gladys Cuervo. Ella estuvo detenida, desaparecida durante la dictadura. Y justamente su torturador, uno de los que la desapareció y la torturó, es Luis Muño, el beneficiario de esta ley 2x1. Vemos cómo lo reporta la Nación TV. A mí me causó un dolor inmenso, una tristeza muy profunda. Era algo impensable para mí, porque ese es uno de mis torturadores. Era un grupo de tareas que torturaba dentro del mismo hospital, en un chalet. Lo más paradojal que puede existir. Un centro de detención dentro de un hospital. Y me torturaron de todas las maneras posibles. ¿Podría enumerarse las torturas? No sé si es necesario. Me parece que sí. Me rompieron el esternón. Me rompieron varias costillas. Me provocaron quemaduras con encendedores y colillas de cigarrillo en el cuello. Tengo dos operaciones. Y esta es la resultante de dos operaciones estéticas. Tengo quemaduras en los brazos, en las piernas, en los glúteos. Me hicieron el submarino varias veces y me picanearon otras tantas. Y después me daban trompadas, me ponían en el centro. Y era como un muñeco rebotable. Me pegaban una trompada, caía para un lado, me pegaba el otro y me pegaba el otro. Eran 13 tipos que me pegaban consecutivamente. Hasta que se me rompió el esternón y me desmayé. Gladys, ¿cuántos años tenías vos? ¿36? 36 años. ¿Y reconociste en aquel momento a Luis Muña? Los reconocí a todos porque esta gente era un grupo de tareas que se paseaba por el hospital con toda impunidad, con armas largas. Estos tipos han sido torturadores y asesinos. Y esto deja la puerta abierta a la impunidad. Deja la puerta abierta a la impunidad. Y deja la puerta abierta a que la continuidad de los juicios sea más lenta y más difícil porque ¿quién va a querer declarar, exponerse, pasar por toda esa etapa de los juicios orales y las querellas y las declaraciones para que después unos tipos por un tecnicismo cualquiera dejen en libertad a los acusados? ¿Y por qué creen que este fallo ahora? Este fallo ahora yo creo que responde a la política de Estado. La política de Estado es la política de la desmemoria, del olvido, de estar hablando de reconciliación. ¿Cómo me voy a reconciliar o a perdonar o a amistar con esto? Yo de ninguna manera. Eso propone la Iglesia, ¿no? La Iglesia propone porque la Iglesia fue cómplice. Entonces se está perdonando a sí misma, en todo caso. Yo creo que esto está dentro de la política del olvido, la de mi memoria y como el punto final, diríamos, ¿verdad? Muy importante mantener la memoria sobre estos hechos que nos pueden quedar muy lejos o parece que nos puede quedar muy lejos, pero están ahí, en el ADN de todos nuestros pueblos que sufrieron el plan Cóndor, Lord. Tan cercano es esto en la memoria, recordemos un archivo ahora de 1990 donde vamos a ver a Ebe de Bonafine, al cantante Sting, que en su momento, en el gobierno de Menem, también había indultado a unos señores, por decir y ser bastante diplomáticos. Veamos esta nota para recordar y mantener en la memoria. No puedo dejar mi estado de ánimo. No puedo ser deshonesto sobre ello. Y cuando escribí este álbum, era un hombre muy feliz. Me acababa de casar. Me encontré con una mujer hermosa. Con niños hermosos. Una casa hermosa. Pareció la canción de los Talking Heads. Sting ya dedicó una canción a las madres de Plaza de Mayo cuando terminó la dictadura militar y durante la conferencia de prensa a la que las madres fueron invitadas, el músico inglés les pidió que se refieran a los indultos que el presidente Menem concedió a los ex comandantes del proceso. Esta es una pregunta muy difícil para mí. Es una pregunta muy difícil para que yo conteste. Soy un extranjero. Soy un buen amigo de estas señoras aquí en el Caribe. Y realmente me gustaría preguntarles a ellas qué es lo que piensan. Yo no sé demasiado sobre este tema. Las señoras tienen algo que contestar al respecto. ¿Quiere decir algo? Nosotros, como todos saben, repudiamos el indulto. Porque cuando hay asesinos en libertad hay un peligro para toda la humanidad, no solo para la Argentina. Y por eso ahora vamos a hacer una reunión en París con todas las madres del mundo que luchan como nosotros contra la guerra, contra la contaminación, contra la desaparición, contra la muerte. Las madres de Plaza de Mayo surgen en el año 77, uno después del golpe cívico-militar. Y comenzaron en la Plaza de Mayo a hacer rondas en reclamo de aparición con vida de sus hijos. Por eso la dictadura militar decidió infiltrarlas y desaparecerlas para terminar con ese reclamo que se estaba haciendo masivo. Este es un informe al respecto de Canal Encuentro. Los golpistas argentinos que habían montado el aparato terrorista más siniestro de la historia argentina estaban perdiendo la lucha contra esas mujeres, las madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo podía ser? Fue esta la razón por la que el almirante Emilio Macera elaboró una estrategia de infiltración al grupo de madres y mandó al capitán Alfredo Astiz para llevarla a cabo. Astiz, en cuanto vio que Azucena, que era la que nos movilizaba, se pegó a Azucena como una estampilla. A pesar de su cercanía al movimiento, Astiz no pudo encontrar al supuesto cerebro supersivo detrás de las madres. Sencillamente porque no existía. Es por eso por lo que la dictadura empezó a concebir un nuevo plan que golpearía en el corazón mismo del movimiento. Alrededor de las seis, seis y media, llegué al jardín de la iglesia y hablé con la señora María Ponce de Bianco y la hermana Alistomón. Y Esther salió delante mío con una señora y a los cinco metros de caminar veo que la agarran de un brazo, la tiran para un costado y yo salgo camino, voy caminando con Beatriz de Neuhaus y los tiran contra la pared y nos dicen sigan, sigan, es un operativo por drogas. Vi a la señora Cerruti que levantaba los brazos, la habían puesto contra la pared y me dijo, me llamó por mi nombre, me dijo, Ketty, no llevan. A mí me dio la sensación de que habían sido golpeadas, posiblemente en el estómago, porque no gritaban. Solamente sentía la señora de Cariaga que decía, ¿por qué? ¿Por qué? Dijo dos veces, muy despacito. Como a las dos horas, yo no sé cuánto. Vuelven. Pero estaban desfiguradas, desmudadas. Un susto, una cara. No podían hablar. Rosario dice, decía, se las llevaron, se las llevaron. El golpe que se preparó para el 8 de diciembre de 1977 tenía, como objetivo principal, hacer desaparecer a Azucena Villaflor, Mari Ponce y Esther Balestrino de Cariaga y, como objetivo secundario, impedir la publicación de la solicitada prevista para el 10 de diciembre que exigía a la Junta Militar una respuesta sobre el paradero de los desaparecidos. Nos despedimos con Azucena en Florida, en Diagonal y ella me regala la poesía de Hagamos un trato, ¿no?, de Benedetti. Nos despedimos y a la mañana, cuando Azucena va a comprar el diario para verla solicitada, se la llevan a ella del escritor de la casa. ¿Cómo sería regresar a la plaza sin Azucena? ¿Qué peligros implicaría permanecer en ese lugar a la vista de la policía que estaba al acecho? ¿Qué sentirían esta vez si las volvían a seguir después de lo que había sucedido? Eran preguntas que surgían del miedo y del vacío. Pero el jueves 15 de diciembre apenas 5 días después del secuestro de Azucena Bueno, hay muchas historias para contar aquí en algún rato deberemos hacerlo pero permítame una tratar de hacerla cortita sobre la complicidad de los medios. La revista El Gráfico en el Mundial 78 cuando existía un gran número de desaparecidos en la Argentina publicó y había una campaña para mostrar que la dictadura en realidad era toda una campaña del exterior, etc. Entonces el director del gráfico una publicación deportiva que muchos conocerán publicó una carta de un jugador holandés que mandaba a su familia en la que decía que en Argentina no pasaba nada y que las campañas en contra de la dictadura eran falsas y que no había desaparecido y que la gente estaba tranquila etc. Se habían inventado la carta de manera tan burda que la escribieron en vez de en holandés la escribí apareció publicada en inglés bueno, parte de las operaciones de montaje que hacía la prensa hegemónica en aquellos años esto de la manipulación mediática no es algo nuevo para lavarle la cara a la dictadura dictadura que le entregó si querés te dejo ese cuento Mariano que hacelo cortito si podés también lo de papel prensa que es significativo ¿no? Sí, bueno el papel prensa era la empresa que proveía el material necesario para que los diarios publicaran sus sus portadas sus sus periódicos la dictadura en complicidad con el diario Clarín y el diario La Nación dos de sus baluartes y que avalaron ese golpe institucional contra la República sometieron a a tortura a Gravier y su familia los dueños de papel prensa para quitárselo y dárselo a estos diarios hoy justamente la hegemonía de papel prensa la sigue teniendo el diario Clarín con lo cual produce su propio papel lo que le sale muy económico hacer el diario y le cobra un precio vil a los otros periódicos para que puedan hacerlo justamente porque hoy sucede esto en Argentina porque digamos Macri y muchos de sus ministros fueron beneficiados por por esa dictadura que le permitió a ciertos grupos económicos hacerse su fiesta obviamente complicidades judiciales complicidades mediáticas complicidades políticas y hoy bueno dos de los ministros que Macri propuso para la Corte Suprema fueron los que permitieron este voto que permite el 2x1 pero también hay que decir que que el Senado que el bloque del Frente para la Victoria del UCR cambiemos aprobó estos pliegos a pesar de que los organismos de derechos humanos pidieron que estas dos personas no sean nombradas o avaladas como miembros de la Corte por justamente por sus posturas favorables a los grupos hegemónicos de poder bien segundo bloque de ojo con los medios a ver si nos distendemos un poco de la mano de Lorándoni puede ser vamos a nuestra en la sección que más envidia me da y es que bueno buscamos cositas para distraernos hasta que punto llega el orgullo perruno quiere usted verlo queya juntas ap chico 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 No, no, no. ah 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 ¿Qué tal? ¿Le gustó? No le dio nada No, y además Cuando está comiendo Se da la vuelta El orgullo perruno Bueno, ahí está Los videos de los animales Que son tan virales Animales somos todos también Valga recordar los que estamos sentados de este lado Los seres humanos también somos animales Yo siempre digo que si Entendiéramos eso, nos iría la cosa un poco mejor Pero bueno Nos ponemos serios y hablamos de Venezuela Iniciamos este recorrido con Una crónica de Marcos Salgado Marchas a favor y en contra de la constituyente Miles de opositores al gobierno de Nicolás Maduro Marcharon por el este de Caracas Con un solo objetivo Terminar cuanto antes con el gobierno chavista Nosotros lo que queremos No es constituyente Lo que queremos es que te vayas de Miraflores Lo más pronto posible Y lo que queremos Y lo que queremos Y lo que queremos Y lo que queremos nosotros Es que cuando te vayas de Miraflores Te vayas Con elecciones que sean Universales Secretas Y que sea cada quien El que vaya a votar Aunque aseguraron que se trataba De una manifestación pacífica Temprano aparecieron los enmascarados Que organizados Se enfrentaron a la policía Y a la Guardia Nacional Los incidentes se extendieron A varias zonas del este de Caracas A la misma hora Otra concentración Respaldó al presidente Maduro Y su iniciativa De Asamblea Nacional Constituyente Convocar la voluntad del pueblo Para que el pueblo define Qué es lo que está pasando aquí Qué es lo que quiere Queremos paz O queremos violencia El presidente Maduro Entregó el decreto De convocatoria A la Constituyente Y se sumó A la concentración He activado oficialmente La convocatoria Al poder Constituyente Oignario La entrada Al poder Ocales Para que el pueblo Decida Con el destino De la patria Maduro Responsabilizó A los dirigentes De oposición Por la violencia De las últimas semanas Que según la Fiscalía General Dejaron 31 muertos Llamo a todo el pueblo En general A que se imponga La paz De avanza De violencia Y asalto De asalto Criminal Y armado Tapándose las caras Para atracar Al pueblo Tras la activación De la Asamblea Nacional Constituyente Ahora este Consejo Nacional Electoral Deberá Publicar Las condiciones En las que se va A realizar La elección De los Constituyentistas Aquí El presidente Nicolás Maduro Le dijo a la oposición Que habrá elecciones Muy pronto Marcón Salgado Y PAN TV Caracas Bueno sigue caliente la calle En Venezuela Hay Mucha violencia Y Hay muchas operaciones Psicológicas Mediáticas Una que te comentábamos Al inicio del programa Que se esparció Fue que había muerto Leopoldo López Aparentemente Hackearon El twitter De un conocido Comunicador Y Aparecía ahí Un tweet Diciendo que Habían trasladado De la cárcel A Leopoldo López Y que lo habían Llevado a un hospital Sin signos vitales Enseguida Enseguida Se confirmó Que esto Era Un hackeo De esa cuenta Del twitter Pero bueno El clima Está muy enrarecido La esposa De Leopoldo López Lilian Tintori Se movilizó Hacia La cárcel Donde está Leopoldo López Y bueno Se arma siempre La angustia Y el show Que corresponde Ante las noticias De De esta De este estilo Que se pueden difundir A través De estas redes sociales En la noche En el programa De Diosdado Cabello Con el mazo dando Se presentó Una muestra Una fe de vida De Leopoldo López Vamos a ver Cómo fue Esa presentación Esto fue A las 5 de la tarde Información Traslado De Leopoldo López Desde Ramo Verde Al hospital militar Sin signos vitales Régimen Maneja Hipótesis De intoxicación De Leopoldo Castillo Esto es un falso positivo Pero esto tiene una lectura Se están apagando Se están apagando Entonces inventan Cositas de estas Para ver cómo Despiertan a su gente Andrés Pastrana Atención a la comunidad Internacional Urgente confirmar Esta noticia Y pone El twitter De Leopoldo Castillo Seguro que Leopoldo Castillo Le va a decir Que le Que le hackearon La cuenta Son Es irresponsable Ve Porque esto no le importa Que este país Se llene de sangre ¿Dónde está este señor ahorita? Creo que está afuera ¿Va? Está en Miami No les importa Y dirán Mañana que fue Que les hackearon La cuenta Y entonces Los periódicos Ponen de titular Intoxicado Mire compañero Nosotros queremos Que Leopoldo Lo pegue bastante Para que pague Ante la justicia El daño Que le ha hecho Este país Tenemos Vamos a escucharlo Mi informe Este es un Mensaje de fe de vida Para mi familia Hoy es 3 de mayo Son Las 9 de la noche Es un mensaje Para Lidia No entiendo La razón Por la cual Se quiere dar Una fe de vida En este momento Le mando el mensaje A mi familia A mis hijos Le digo que estoy bien ¿Ah? ¿Lo tenemos Otra vez? Mira El show Que tiene montado Se fueron para allá Para allá Para ¿Cómo se llama esto? Para Para el hospital militar Y allá están montando Guardias Lágrimas de cocodrilo Lo llamo yo Bueno Compleja la Compleja la trama ¿Eh? Si no Definitivamente Y bueno En esta fe de vida Se demuestra que Lo que se estaba Queriendo montar Como usted decía El show Como que queda un poquito Al descubierto Con esta aparición Lo que decían en Venezuela Mariano Era que Esta oposición También Decía bueno No le alcanza No le alcanza con La lamentable cantidad De fallecidos Civiles Desconocidos Digámoslo Por Caracterizarlo de alguna manera Y necesitan Poner en escena Ya La muerte De dirigentes Importantes Para Multiplicar El escándalo Y ya De una vez Generar la caída Del gobierno Y sería Sería una Si algún dirigente Opositor Encarcelado Fallece En circunstancias Las que sean Sería Creo que un golpe duro Para Para el chavismo Claramente Esta operación Lo demuestra Es complicada Obviamente Complicada también Para la familia De Leopoldo López Al También ser Utilizada Su figura En una En una En una Utilización Mediática De esta característica De hecho Por ejemplo Marco Rubio El senador Republicano Reprodujo Este Este Tuit Hablando Del supuesto Fallecimiento De De Leopoldo López Me parece que Todas las Las cartas Están echadas En Venezuela Y todo lo que pueda Utilizarse Para desestabilizarse Va a usar Y había otro Tuit Que estaba tratando De ubicar Pero no puedo Por ahora De otro Importante Referente Opositor Que lo Arrobaba A Marco Rubio Y le decía Murió Leopoldo López ¿Hasta cuándo Van a esperar Para intervenir? ¿No? Entonces Esta es la Esto es lo que se Genera Con estas noticias En el ámbito Internacional También Se juega Mucho Lo de Venezuela Tiene mucho De interno Pero tiene mucho De externo También Más que nada Porque Externamente Uno pierde Los detalles Y se magnifican En general La mayoría De las situaciones Ya son graves Y Desde afuera Se busca Implosionar A Venezuela Y bueno Y todos los medios De comunicación Grandes BBC CNN Siempre Durante toda Esta semana Han estado Encabezando O llevando Información De Venezuela De distintas Maneras Hace poco Veía un pequeño Video que planteaba La BBC Las dos caras De la medalla Pero dándole más Más énfasis A la oposición Y al hecho De que La están pasando Muy mal Y que Maduro Debería salir Pese a que Trata En ese Juego De ser Justos Plantea la otra Oposición Pero El discurso Apunta más Ahí tienen una victoria Importante Ya se ha instalado Que A nivel Político Mediático Que Maduro Debe irse Y ya queda Como Demo de Decir Bueno Hubo elecciones Y ganó Maduro Esperen a que termine Y ganen en las elecciones Esto está fuera De la De la discusión Si está fuera De la discusión Sobre todo Porque A la convocatoria A la asamblea Constituyente Hay Una vuelta De tuerca Que busca El oficialismo Para bueno Tratar de salir De la crisis Política Que termina En cierta manera Pero yo te digo Una cosa Habiendo vivido En Venezuela Bueno Ya conocés Muy bien también Más allá De no haber vivido Allá El tema De la oposición Nunca fue Un dato Que el chavismo Ganaba elecciones Porque vamos a decir Ahora está en una etapa De crisis Bueno Podemos discutir Si hay que llamar A elecciones Y bueno En estos Más de 15 años Nunca la oposición Aceptó los resultados Electorales Y nunca fue Bueno Ganó Chávez Bueno Tenemos que ganarle No Tenemos que derrocarlo Ah claro Siempre Siempre La vía golpita Solo aceptó Sus victorias electorales Ya sean De gobernaciones O alcaldías O la última De la asamblea Nacional Ahí si les parecía Bien el sistema Político Vamos al corte Con la 18 Por favor Si es tan amable Querido Will Ya estamos acá Con ustedes de vuelta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ¿pasamos a Europa? ¿Vio el debate entre Macron y Le Pen? Yo lo vi todo en francés y como hablo tantos idiomas, bien, no entendí absolutamente nada, por eso mejor que nos lo explique la televisión española. El 63% de los telespectadores encontraron a Emmanuel Macron más convincente en un debate que él ha lamentado cayera tan bajo. Pero era necesario confrontar con el Frente Nacional, ha dicho, aunque uno se ensució un poco. Hoy ha recibido el apoyo del expresidente Obama, que le considera un defensor de los valores franceses y europeos. El debate sorprendió hasta a los moderadores por su virulencia. Le Pen insinuó que Macron podría tener una cuenta en paraísos fiscales. Y él le contestó que es ella la investigada por corrupción. Horas después se ha querellado por difusión de noticias falsas en redes sociales que atribuye a seguidores de Le Pen. Me han ametrallado de falsos anuncios y mentiras desde esas webs, para algunos, ligadas a intereses rusos. La directora del Instituto de Sondeos BVA cree que el debate tendrá poco impacto en el voto, aunque puede fidelizarlo. Le Pen dice, con su elección de golpear a Macron y volver a sus fundamentos, se dirigía a su electorado. Y él intentaba mantener al que ha logrado, e inclinar a su favor a una pequeña parte de los indecisos. A tres días del voto, muchos no han entendido la estrategia agresiva de Le Pen, que ha dejado más la sensación de ser una líder de oposición que una candidata al Eliseo. En su partido ha generado críticas y su padre cree que no ha estado a la altura. Hoy en su visita a una fábrica en Bretaña, ha sido recibida con abucheos y huevos. Bueno, crispación política también llega a la división, a Francia. La grieta, sí. Este domingo de elecciones, segunda vuelta entre el Frente Nacional y en March, este flamante partido de Emmanuel Macron. Se habla de las encuestas de una diferencia de como mínimo 15 puntos para Emmanuel Macron. Igual si saca entre 35 y 40 a Le Pen, es como que, ¿qué pasó? Vamos a ver qué dice la gente sobre lo que fue el debate. Euronews, adelante. Muchos franceses se decían decepcionados este jueves por la mañana tras el debate electoral de Marine Le Pen y Emmanuel Macron. 16 millones y medio de personas siguieron en directo la emisión, una cifra inferior a la registrada en los últimos, cara a cara, previos a la segunda vuelta de las presidenciales. Decepcionante, repetitivo, agresivo, así calificaban esta mañana el debate muchos parisinos. Bastante decepcionante, dice este señor, ¿por qué no ha estado a la altura de un debate entre candidatos de la segunda vuelta? No hablaron de los detalles de sus respectivos programas, solo se enfrentaban el uno al otro, esperaba algo diferente en la verdad. Muy repetitivo, solo se atacaban el uno al otro todo el tiempo, y seguirá siendo así, no creo que cambien, asegura este hombre. Fue muy violento, por eso no me quedé a verlo entero. A mí la agresividad me molesta mucho, afirma esta mujer. La audiencia del debate quedó por debajo del duelo entre el socialista François Hollande y el conservador Nicolas Sarkozy hace cinco años, y aún más de la registrada por el propio Sarkozy, la socialista Segolem Royale, en 2007. En esa ocasión, 20 millones de franceses siguieron la emisión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esto es Ojo con los medios, pobre Ilavi Ayala. Nos vemos un poco oscuros, avísenme si estamos bien, o si es que estoy de a poco, la luz se me va. El único programa es este en el que, no sé si usted se maquilla en su casa. ¿Te veo que es natural? Yo un rato me puse maquillaje, no sé si estaba viejo o qué, y parecía una momia, ¿se acuerdan? Bien, mándenos maquillaje para que parezcamos más boningos. Mucho maquillaje se usa en la tele en general. Ves a una gente y son muñecos de cartón. Los grandes estrellas y... ¿No? Es como medio... Para que no brillen. No, pero me parece que hay un poco de exceso, esta cosa de la televisión que te ve tanta gente y uno se empieza a creer como una especie de divo o diva de la humanidad y te mentes. Mariano usa mucho make-up. Sí, sobre todo. Tintes. Tintes no, mire, mire. Lo vemos, si hacemos archivo, vamos a ver a un Mariano Vázquez con menos cana, seguramente. Sí, sí. Eso sí. Y yo, bueno, con mi tradicional jopo, que se ha ido volando mucho viento en La Paz últimamente y esto me ha perjudicado en algunos aspectos. Bueno, empezando... Esto es cuando un preso está acusado de un delito, pero se demoran los tiempos procesales. Ese tiempo que está sin el debido proceso se computan como dos días de cárcel y no como uno. Pero esto no se puede aplicar a delitos de lesa humanidad, pero la Corte Suprema, de cinco miembros en la Argentina, en un fallo de tres sobre dos, le brindó a un torturador, un genocida, este beneficio. Y esto generó muchísima indignación y esto viene, por eso las tapas que te estamos mostrando, viene como colorario primero a la prisión domiciliaria de Checolás, uno de los peores torturadores de la dictadura argentina, a un pedido de la Iglesia de reconciliación, justo la cúpula de la Iglesia responsable y cómplice de la dictadura militar, para que haya un encuentro entre víctimas de la dictadura y sus victimarios. Y ahora esto, esto en apenas tres días ocurrió. Bueno, importante lo que está pasando en todo este tiempo del macrismo en la Argentina, porque es lo mismo que sucedería en Bolivia si la derecha retorna al poder, la agenda de todas las derechas regionales es igual la misma. Si vamos a ver lo que significó el golpe de Temer en Brasil, la llegada de Macri en Argentina, por suerte el candidato de Estados Unidos a la presidencia de Ecuador no se pudo imponer, pero en esas estamos en la región. Y mostrar la restauración conservadora es muy pertinente aquí para saber qué podría suceder, reitero, si la derecha vuelve al poder. Y es que dentro de la derecha, como en algún momento decíamos, aparecen las tres puntas, los medios de comunicación, el poder judicial y el poder político, que hace de lo suyo. Y en este caso en particular, este poder judicial está haciendo estas cosas que va en desmedro de toda la memoria que tiene Argentina en cuanto a este tipo de temas. El tema de los golpes de Estado, las desapariciones, este tema que va en contra de los derechos humanos y donde hay una larga traducción en la Argentina de luchar precisamente contra este tipo de cosas y había logrado pasos muy agigantados en el tema de ponerlos en su debido lugar y hacerles procesos judiciales, pero creo que con esto retrocede muchos más años atrás. Vamos a una nota de Página 12, que es un diario que se ha caracterizado a lo largo de su historia, que nació allá por la década del 80, de tratar muy a fondo los temas de derechos humanos. Vamos a dar la vuelta a las noticias internacionales. Queremos quitarle un poco de protagonismo a ese espesor que nos trae Venezuela en los últimos tiempos. Así que estos días hablamos de Trump, o empezamos más bien, en la primera parte de nuestra agenda, tratamos de desinflar un poco, de alivianar un poco el tema de Venezuela, que está tratando, o está recibiendo un impulso muy fuerte para mostrar incidentes, no, para mostrar incidentes hay, pero para exasperar, para exagerar esos incidentes y mantener la tensión internacional y poner a Venezuela siempre en las portadas, esto está siendo muy fuerte. Se necesitan muertos todo el rato. Y ayer hubo una operación muy impresionante para, a ver si la semana que viene lo tratamos, porque hay que tratarlo bien con detalle, para decir que Leopoldo López había muerto. Algo vamos a ver hoy, pero la operación sería interesante profundizarla un poco, tal vez con más tiempo, si nos da chance. Pero bueno, ya vamos a hablar de Venezuela y arrancamos por Argentina. Mariano, ¿por qué? Porque en un fallo muy polémico y causó muchísima indignación, la Corte Suprema avaló el cómputo de 2x1 en un caso de delito de lesa humanidad. Para conseguir la libertad de los detenidos por crimen de lesa humanidad, recurren a un método alambicado de interpretación de leyes que son de dudosa aplicación a estos casos. Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos crímenes. Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Es un sector dominante, es una elite, es lo que llamamos establishment, siempre son los mismos. Estuvieron fuertemente a favor de la dictadura, sufrieron enormemente gobiernos que lucharon por los derechos humanos y encontraron en este gobierno instalado justamente por ellos la posibilidad de volver por aquellos fueros, podríamos decirles, por aquellas ideas. Realmente nos preocupa mucho y nos duele porque nuevamente le están faltando el respeto a nuestros hijos. Lo que no se juzga y se condena se repite con otra forma pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos los 30 mil desaparecidos. Jamás.